Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo hizo, sientelo, no me hable y no me diga nada, sientelo, mi cuerpo junto al tuyo hizo, sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo, un beso de boca a boca percibe mi aroma, en algo que provoca que te vuelva ya loca, cuando estamos a solas los dos en la cama, y me cuentan con la ganancia que me ama, sientelo, mi cuerpo junto al tuyo hizo, sientelo, no me hable y no me diga nada, sientelo, mi cuerpo junto al tuyo hizo, sientelo, no hablo y no digo nada, Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo hizo, sientelo, no hablo y no digo nada, 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 sientelo, no hablo No quiero que me pides, no quiero que me pides. Solo yo te pido, y sin estilo. Mi cuerpo junto al tuyo hizo sentido. No me hable, no me diga nada, sin estilo. Mi cuerpo junto al tuyo hizo sentido. No ha morido ni coraja, sin estilo. Mi cuerpo junto al tuyo hizo sentido. No ha morido ni coraja, sin estilo. Con mis manos, con tuyo tu cuerpo, la tuya no el mío. Y tengo el orgasmo que me ha tocado sentido. Y atorando mi luz, como la brilla brilla. ¿Cómo es? Aquí me encuentro otra vez, atorando mi luz. Con la brilla brilla. Aquí me encuentro otra vez, no quiero que me pides. No quiero que me pides, no quiero que me pides. Solo yo te pido, y sin estilo. Mi cuerpo junto al tuyo hizo sentido. No me hable, no me diga nada, sin estilo. Mi cuerpo junto al tuyo hizo sentido. No me hable, no me diga nada, sin estilo. No me hable, no me diga nada, sin estilo. No me hable, no me diga nada, sin estilo. Con mis manos, con tuyo tu cuerpo, la tuya no el mío. No me diga nada, sin estilo. No me diga nada, sin estilo. Solo yo te pido, cíntelo Mi cuerpo junto al tuyo hizo cíntelo No me hable y no me diga nada, cíntelo Mi cuerpo junto al tuyo hizo cíntelo No hablo y no digo nada, cíntelo Mi cuerpo junto al tuyo hizo cíntelo No hablo y no digo nada, cíntelo Mi cuerpo junto al tuyo hizo cíntelo No hablo y no digo nada, cíntelo Mi cuerpo junto al tuyo hizo cíntelo No hablo y no digo nada, cíntelo